El canto de la tarde, que se siga vivo En vos y yo nos podemos mirar Ver que hay algo más que siempre explicar Pido una nueva oportunidad Volver a empezar, buscando el sueño vivo No me dejas sola en la lucha No temo a nadie más No tienes que salvar Te llenas todos de dolor Y el vacío de la existencia vacía Me enseñas que esto es el amor Y en el día miro como hay tanta vida Cuando te falta y yo siempre te aludirá Y te lo sigo fijando con tu maritante Y amas tanto para que atrasado cariño Subir viviendo en este continente Te creo es mío porque has sido cierto Subir viviendo en este continente Y te lo sigo fijando con tu maritante Y te lo sigo fijando con tu maritante Te llevas, te llevas Te llevas, te llevas Te llevas, te llevas Te llevas, te llevas Te busqué sin razón y no estabas más ¿Dónde te vas a distraer? Cráigate que con poco compré un montón Me dirás que fuiste tan certero a esta vaca Fuerza de este mundo que me quieres amar No creo estar preparada para el juicio final Trato de hacer buscar para no ver jamás Como te caes en el polvo y no puedes amar Juraré que diré adiós a todo lo que me hace mal Y me iré haciendo fuerte todo lo que ahora soy Juraré que diré adiós a todo lo que me hace mal Y me iré haciendo fuerte todo lo que ahora soy Juraré que diré adiós a todo lo que me hace mal Y me iré haciendo fuerte todo lo que ahora soy Juraré que diré adiós a todo lo que me hace mal Y me iré haciendo fuerte todo lo que ahora soy Idea Unión ANGESTA D Operation Conducto Esta Esprene Adiós No, no, no No, no, no Muchas gracias ¿Y qué tal está esa comida ya? ¿Cómo está? ¿Está rico?